Música 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 Vergüenza da mirarte, mirarte da la vida, la vida que uno ama, se para en el instante que te arreglas la falda Música Música No es nada personal, es cosa de la tierra, tu forma de pisar al campo de salfía con las pestañas Música Música Para gravedad, para gravedad, para gravedad, para gravedad, para gravedad Gracias por ver el video